La década de los 80 Fue una época prolífica para la ciencia ficción Durante esos años nacieron obras Que a día de hoy son considerados Verdaderos clásicos del género Y franquicias que hoy son mundialmente conocidas Tales como Alien O la saga de Terminator Que si bien ha ido de mal en peor A lo largo de los últimos tiempos Sus dos primeras entregas fueron verdaderos referentes del género Tanto así que para mi Terminator 2 es una de las mejores Películas del género y de la historia Mi viejo me llevó a verla al cine Y yo casi salí creyéndome El T-800 de ahí Fue en ese contexto que en medio de Una época tan buena para la ciencia ficción Que en el año de 1987 Llegó a los cines Robocop Que nos contaba la historia De un policía caído en el cumplimiento del deber Y que más tarde era traído De vuelta a la vida en la forma de un robot Con el cerebro de un ser humano Que se dedicaría a combatir El crimen que asolaba a la ciudad Pero solamente dos años después Japón le daría su versión mejorada Y en esteroides De este concepto al mundo Una serie que vive hasta el día de hoy En las memorias de los niños de aquella época Y la cual es la serie que nos ocupa el día de hoy Ese intro se volvió icónico acá en Honduras Tanto así que tengo amigos Que podían decir en japonés El intro sin saber nada de japonés Ya que acá en Honduras se transmitieron Ambas versiones de la intro Bienvenidos a un nuevo video Mis queridos nostálgicos El primero del 2023 Y esperemos el primero de muchos más Que vendrán en este año Como siempre Si es primera vez que llegan al canal Denle a ese botón de suscribir Y compartan el video Para que llegue a más personas Y así Una vez que lo vean Todos sus problemas desaparezcan Y sus vidas sean cada vez mejores En mi caso personal Siempre me gustó más G-Ban Que Robocop Y es que Aunque a mí me llevaban al cine Cada cierto tiempo Pues no es como que me llevaban A ver todas las películas Y en aquellos días No era tan fácil Ver las películas como ahora Si no la vistes en el cine Tenías que esperar unos 4 años Para verlas en Noche de Gala En el 5 Para los que no son de Honduras Noche de Gala era O es No sé Hace tiempos que no veo la tele Un espacio En el que pasaban películas Que habían estado en el cine Años atrás Y fue en esa época Que apareció en nuestros televisores El detective motorizado Pero No nos adelantemos Para hablar de G-Ban Debemos volver Hasta el año 1989 Año En que la serie Fue lanzada Originalmente en Japón Creada por Shotaro Ishinomori Producida por Toei Animation Y dirigida por Mishio Konishi Fue transmitida por Asahi TV Desde enero del 89 Hasta enero del 90 Y teniendo un total De 52 episodios Acá en Honduras La transmitieron En el canal 5 En el horario de las 5 Aproximadamente En 1991 Y 92 Y hasta mediados De los 90 Por alguna razón En las páginas de internet Dice que se transmitió Por telecadenas 7 y 4 Pero eso no es correcto Estoy completamente seguro De que fue en el 5 Su nombre original En japonés Es Kido Keiji Jiban Pero en este lado Del mundo Todos lo conocimos Como el detective Motorizado Jiban O simplemente Jiban Para los amigos Jiban formaba Parte de una saga Llamada Metal Hero Perteneciente Al género Tokusatsu La cual constó De 17 temporadas De las cuales Varias fueron adaptadas Por Saban International Para crear VR Troopers La cual yo nunca vi Y Beetleborgs La cual si sé Que llegó a Honduras Pero tampoco la vi Porque pues la verdad Nunca me gustó La saga Metal Hero Tenía como características Que sus protagonistas Tenían la habilidad De convertirse En cyborgs O adquirir Armaduras mecánicas Jiban Fue la octava entrega De dicha saga Pero Jiban No fue adaptada Jiban Fue traída A nuestras pantallas En su versión original Como ya les comenté antes Jiban Claramente Tomaba elementos De Robocop Pero también Tomaba elementos De otra serie japonesa Llamada Robot Detective O Detective Robot Creada por Shotaro Ishinomori También Y producida por Toei En 1973 La serie Contaba la historia De un androide Llamado Robot Detective K O simplemente K El cual No tenía Una forma humana Pero cuando no estaba Combatiendo el crimen Se vestía como un humano Y además su personalidad Era humana Pero volviendo a Jiban La serie nos contaba La historia De Naoto Tamura Un detective De Ciudad Central Que a simple vista Era torpe Y debilucho Y que siempre Estaba metiéndose En problemas Pero que en realidad Tenía una identidad Secreta La cual no era otra Que el detective Motorizado Jiban Quien tenía como misión Principal Luchar contra la organización Del mal Llamada Biorón O Bayorón La verdad no sé Porque no me acuerdo Muy bien del doblaje Español Pero ante la duda La versión más fácil Entonces de ahora en delante Va a ser Biorón Pero como ya he dicho antes Vamos por partes Para que esto se pueda entender mejor Cuando la serie empieza Ya conocemos a Naoto Como Jiban Pero a medida que avanza La serie Nos van contando Los orígenes del personaje Mediante flashbacks O recuerdos Resulta Que había un científico El cual llevaba Por nombre Profesor Kensu Higarashi El se había dedicado A hacer varios experimentos Y estudios biológicos Con seres vivos Los cuales le habían dado Muy buenos resultados Y había sido algo positivo Para la humanidad Hasta que uno de esos experimentos Salió mal Y dio origen A los principales antagonistas De esta serie La organización Del mal Biorón La cual Es un grupo Que se dedica A realizar actividades Terroristas Los Biorón Son una especie De mutantes Creados a partir De diferentes seres vivos Como animales Y algunas plantas Pero ellos tienen La capacidad De adoptar forma humana Y algunos de ellos Pueden tomar la forma De alguien en específico Para así Suplantar su identidad Estas habilidades Les permiten Mezclarse en la sociedad Y así llevar a cabo Sus planes Para poder dominar el mundo En una ocasión Naoto intentó detener A uno de los monstruos De Biorón Pero fue asesinado En la línea del deber Pero nadie se enteró De su muerte El doctor Igarashi Sintiéndose responsable Por la creación De Biorón Y también por la muerte De Naoto Tomó su cuerpo Y puso en marcha El proyecto Jivan Reviviendo a Naoto Y dándole la capacidad De cambiar su cuerpo A voluntad Por el cuerpo robótico Del detective Jivan Además le dio armas Y vehículos De la más alta tecnología Para así poder Hacerle frente A la amenaza De los Biorón Pero de esto Vamos a hablar Un poco más adelante Sin que hubiera nadie Que pudiera oponerse A las malvadas fuerzas De Biorón Estos crecieron Y se volvieron Más poderosos Haciéndose cada vez Con más recursos Para crear nuevos Mutantes Y obtener nuevas armas Biorón se disponía A ejecutar La última parte De su plan Para conquistar el mundo Pero de forma inesperada Apareció Jivan El detective motorizado Con un cuerpo de metal Que en su interior Tiene un gran corazón La trama de Jivan Se va desarrollando Con la tónica De un enemigo Diferente cada semana Pero la historia Si tiene una secuencia Y hay varios episodios Que van quedando En continuación A medida que la trama Avanza Pero por ahora Veamos a algunos De los personajes Más importantes Naoto Tamura Nuestro protagonista Principal Interpretado por Shohei Kusakaun Es un joven detective De Ciudad Central Quien como ya mencionamos Es un poco torpe Y da la impresión De ser miedoso Y débil Aunque él tiene Un gran sentido De la justicia Murió en la línea Del deber Mientras intentaba Detener a uno De los mutantes De Vioran Y fue revivido Como el detective Motorizado Jivan Él puede cambiar Su cuerpo humano A voluntad Y convertirse en Jivan El detective Motorizado Jivan Fue la última Y más poderosa Creación del doctor Igarashi Quien murió Cuando Jivan Fue creado Su misión Más importante Es luchar Y detener a Vioran Tiene un cuerpo Metálico De color azul Celeste Una estrella De policía Integrada En su pecho Y una placa De policía Que sale Desde la parte Baja De su pecho La cual Lo identifica Como un miembro De la policía Secreta Antiviorón Placa Que siempre Muestra Para explicar A sus enemigos Los artículos De la ley Antiviorón Por los cuales Se rige Nuestro héroe Y los cuales Son los siguientes Artículo Número 1 De la ley Antiviorón El detective Yivan Tiene la obligación De arrestar A cualquier criminal En cualquier circunstancia Sin dar explicaciones Y debe llevarlo Inmediatamente A prisión Artículo Número 2 De la ley Antiviorón Cuando el detective Yivan Identifica a un criminal Como miembro De la organización Viorón Puede castigarlo Según su propio juicio Cláusula Anexa Al artículo 2 Conforme a las circunstancias Estoy autorizado A ejecutarlo En el internet Hay varias otras versiones Pero esta última Me parece la más completa Siempre me llama la atención Que los malos Se quedan ahí Escuchando a Yivan Para decir todo esto En vez de huir O atacarlo Bueno A veces si lo atacan Pero la mayor parte De las veces Solo se quedan ahí Parados Escuchando Yoko Katagiri Interpretada por Michiko Enokida Es la superior De Naoto Y a simple vista Es la chica bonita De la serie Pero que su apariencia No te engañe Ella es en toda regla Una chica ruda Que tiene una gran puntería Además de manejar Con gran destreza Diferentes tipos De armas de fuego No le teme a los criminales Y en más de una ocasión Ha salvado la situación Cuando por alguna razón Yivan no estaba presente Como la vez En que Viorón La secuestra Para según ellos Sacarle información Sobre Yivan Pero luego se les escapa Y en el proceso Se agarra plomazos Con todo el que se le pone Por enfrente Mayumi Igarashi Interpretada por Konomi Mashita Es la nieta Del doctor Igarashi Es una de las pocas personas Que conoce La identidad secreta De Naoto Por esta razón Casi siempre están juntos Y ella siempre llama Hermano mayor a Naoto En cierta ocasión Viorón nota Que siempre que Yivan Aparece Mayumi está cerca Por lo que la secuestran Para poder sacar La información Luego de que Yivan Descubre Donde se encuentra Y va a salvarla Al doctor Kiba Se le ocurre Ponerle una bomba Para que cuando toque A Yivan Los dos exploten juntos Los planes Para nada sanguinarios Ya me imagino Si esto hubiera salido En la tele de ahora En la generación De los copitos de nieve Total Que la Mayumi Para evitar explotar Se tira por un río Y desaparece Y pierde la memoria Por lo que nuestro héroe Intenta encontrarla A lo largo de la serie Y ahora Veamos a algunos De los villanos El doctor Kiba Fue interpretado Por el actor Leo Maneghetti Es el líder absoluto De Viorón Él nació De los desperdicios Químicos Que habían en el laboratorio Del doctor Igarashi Él odia a los humanos Y su objetivo principal Es dominar el mundo Y esclavizar a los humanos Y como ya pudimos ver Es completamente malvado Aunque también Es un genio Ya que El resto de los Viorón Son producto De sus experimentos Científicos Lo único Que le impide Conquistar el mundo Es Jivan El doctor Kiba También es un mutante Pero él mantiene Su apariencia humana Y solo en algunas ocasiones Cuando se enoja Deja ver su verdadera identidad La cual es un mutante Llamado Kibanoid Marsha y Karsha Interpretadas por Amy Kawai Y Akemi Kogawa Respectivamente Ellas fueron Las primeras creaciones Del doctor Kiba Y son su mano derecha Siempre cumplen Con sus órdenes Sin discutir Como pueden observar Son dos hermosas Chicas japonesas En su forma humana Pero luego Se convierten En dos bichos horribles En su forma mutante Van armadas Con unos látigos Eléctricos Y además Pueden lanzar rayos De las manos Y en varias ocasiones Tuvieron enfrentamientos Con Jivan Para mí Estas dos Eran las más bonitas De la serie Si Joko Era bonita Pero pues Que les puedo decir Mis queridos nostálgicos Siempre me han gustado Más las bandidas Lastimosamente Al final de la serie El doctor Kiba Las mata Luego de fallar En un intento De destruir a Jivan Luego de matarlas Absorbe sus poderes Para convertirse En Kibanoid Ven lo que les digo Es que era un cabrón Bien hecho Este doctor Kiba Hay varios otros personajes Que son recurrentes En la serie Pero nos vamos a quedar Con esos Ya que son los principales Y más importantes Y ahora Pasemos directamente A hablar Del arsenal de Jivan La primera Y yo creo que Más icónica De todas sus armas Es su pistola Maximilian tipo 3 La cual Jivan Lleva en su pierna derecha Y que en realidad Son tres armas en una Su primera forma Es una especie De bastón O porra Que puede electrocutar A sus enemigos Su segunda forma Es una pistola de rayos Y la tercera Y última forma Es una espada láser La que utiliza Para dar el golpe final A sus enemigos Mientras grita Terminado Aunque en la versión japonesa El grito de Jivan Es Jivan End Dildaros Es un jetpack Que se acopla A su espalda Y le permite Volar por los aires Pero además Tiene la capacidad De convertirse En un cañón doble Con el que Jivan Puede darle El toque de gracia A sus enemigos Luego Más o menos A la mitad de la serie Jivan es destruido Pero puede ser resucitado Y ahora llega Al modo Jivan Perfecto En el que puede hacer Uso de otras armas Las cuales son El autodellinger Es una especie De rifle o cañón Que se supone Que es 30 veces Más poderoso Que Dildaros Puede disparar Como un cañón O en ráfagas Como un rifle de asalto La aguja giratoria La cual es un taladro Que lleva montado En el brazo derecho Y por último Las mandíbulas de acción Que son unas pinzas O tenazas Que lleva montadas Sobre el brazo izquierdo Y ahora si Pasemos A una de las cosas Que a mi más me gustaba Ver en la serie Bueno aparte de eso Y con esto Me refiero A los vehículos De Jivan El primero Es el carro De policía De Jivan Llamado Resson Un vehículo Completamente blindado Y armado Con cañones De rayos Además de esto Contaba con inteligencia Propia Por lo que podía Conducirse solo Y con su potente Computadora Podía analizar Los terrenos En los que se encontraba Y también podía hablar Así que Nada que envidiarle Al auto fantástico Estuve tratando De encontrar Que modelo de carro Era Resson Pero no encontré Nada Pero por favor Díganme ustedes En los comentarios Que no quiero Quedarme con las dudas Luego tenemos A Baikán Una motocicleta Que recuerda A las de la policía De caminos También contaba Con su propia inteligencia Por lo que podía Conducirse sola Y estaba completamente Blindada Además de tener Acceso a casi Todo tipo de terrenos Y por último Spiras La cual era La nave O avión De Giván Al igual que los anteriores Tenía su propia Inteligencia artificial Por lo que podía Volar por sí misma Y ser llamada Por Giván Cuando éste La necesitaba Spiras Estaba armada Con misiles Y cañones de rayos Así que ya ven El Robocop Se queda como Pendejito A la par de Giván Con todas sus armas Y vehículos Y ahora Como ustedes saben Es hora de pasar A hablar del doblaje Latino de Giván El doblaje de Giván Se llevó a cabo En los desaparecidos Estudios de doblaje LIPS En la ciudad de Caracas Venezuela Bajo la dirección De Luis Otero Veamos Quienes le dieron Sus voces A algunos de estos personajes Porque en realidad No todos están acreditados Eduardo Bastidas Si los vegetales Envenenados Aumentan Y destruyen A los normales Podríamos sufrir Una ola De hambre Ismenia Valdirio Nadie sabe Lo que está sucediendo Y esta es obra De los de Orón Pronto tendremos Un gran problema Otilia Docaos Alfredo Sandoval Pronto los vegetales Ocuparán Todo Tokio Y nadie vivirá Esto es lo que yo llamo Una invasión No sangrienta Pero muy nutritiva Ismenia Valdirio Hacer con ustedes Ya pensaremos en algo Es por la torre Que vieron Cualquiera que la haya visto No podrá Volver con los suyos Y Rosana Shikoni La multiplicación De vegetales En esta ciudad Es solo una muestra Imaginen Que sucederá Cuando las ondas Se envíen Desde esa torre Así como la gran mayoría De las series De aquellos días Jivan También tuvo su línea De juguetes La cual fue lanzada Por Bandai Durante la época De emisión De la serie Los temas De opening Y ending Llevaban por nombre Detective motorizado Jivan Y el pronóstico Para el día de mañana Es siempre soleado Respectivamente Fueron compuestos Por Keizuke Yamakawa Kisaburo Suzuki E interpretados Por Akira Kushida Ambos temas Fueron adaptados Al español Y fueron interpretados Por el actor De doblaje venezolano Aristides Aguilar Y ahora Ustedes Al igual que yo Pueden descansar En paz Sabiendo Quien cantaba Esa épica Canción De lending Mis queridos Nostálgicos Sé que he dejado Alguna información Sobre la serie Fuera del video Así que si tienen Algo más que agregar Por favor Déjenlo en los comentarios Como siempre Espero que este video Haya sido de su agrado Y si fue así Déjenme un like Suscríbanse Y compartan este video Para que esta pequeña comunidad Pueda seguir creciendo Como siempre Desde Honduras Les mando un saludo A todas las latitudes Donde me escuchan Muchas gracias Por el apoyo de siempre Sin más Por el día de hoy Te mando un saludo Y Hasta El próximo video Un cuerpo de metal Con un gran corazón Y en su bondad Es igual a ti Oh No hay tiempo que perder Nunca retroceder Listo para atacar Al señor del mal Lucharé hasta el fin No mentiré Busco solo la paz Al igual de tú Un cuerpo de metal Con un gran corazón Toda la dificultad Es un reto para mí Es un cuerpo de metal Encontrando Con un gran corazón Y en su bondad Es igual a ti sombró Suscríbete Al igual de tú Ir Amén Al igual de tú Es un reporte Y en su bondad Al igual de tú Y en su bondad Unerc Tex